¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Maus Bueno chicos, ¿qué pasó? Primero vamos a las estadísticas Van a ver que va a aparecer una muerte más El número de muertes es 25 Así que ya saben qué fue lo que pasó ¿Vale? He muerto Buffer o... OpenGL error Invalid from buffer Operator ¿Eh? WTF Que hay algo que está funcionando mal Ah, por cierto, me crafté un generador solar Esperen que les voy a mostrar el crafteo Es que no quiero perder una cosita ¿De qué modo era? ¿Del thermal? Creo que era del thermal Sí, era del thermal Y era... Veren, déjenme buscarlo A ver ¿Quién me? ¿Vale? Es un generador Lo que tengo por aquí Este es el generador solar Se craftea con un bloque de diamante Dos de lápiz lazuli Tres de cuarzo Dos de redstone Y un horno Y lo hice para Eh... Dar la energía Eh... De RF a esto Y de esta forma También planeo darle energía Y a RF A este de aquí arriba Pero... ¿De a poco, macho? Eh... Oh... Vale, esto funciona con RF Como pueden ver Eh... La... El buildcraft Funciona con RF Y después conectaré Esto al motor de aquí arriba Y también funcionará con RF Vale, dicho y hecho todo esto Eh... Estoy mandando objetos Permanentemente al fondo Así que... No hay tanto problema Me mató un... Un... Un alien bebé De esos que embarazan ¿Vale? Así que... Bueno, ahí estamos Eh... Vamos a ver cómo va nuestra... Generadora De leche No, que no tengo armadura Ni tengo vida No tengo vida No tengo vida para... Esperen que me voy a volver a poner la armadura Y todo lo que me tengo que poner Esperen que tengo un arco Que no sé dónde lo saqué Me... Vale, me puse un magnetizador Porque les voy a mostrar Que hice una construcción Antes de empezar el episodio Estuve recolectando Ender Pets Eh... Viendo cómo se crafteaban Algunas cositas Que quiero hacer en este episodio Vale, creo que dejé todo En este cofre de aquí Sí Aquí tenemos Todo lo que tenía yo en el inventario Antes de que... Sucediera La gran desgracia De que vinieron a matar Desde muy lejos Hasta Minuka Le voy a dejar esto aquí Minuka puede ser un nombre, eh Suena a japonés Minuka Minuka sensei Vale Y sacamos la bolsa Y el hammer también Le voy a sacar Porque quiero Porque quiero y adoro este juego Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Planeo conseguir varios niveles De experiencia también Para empezar a repararme La armadura verde Porque como no tiene protección Y rompibilidad Va a irse desgastando Cada vez más Y no quiero que se destroce Así que bueno A ver señores aliens Había un... Hay dos... Hay dos metidos en el mismo lugar En efecto Mira, me viene bien Porque si los mato a los dos Me dejan más armadura Que es un asco Pero Vamos a ver si alguien me dejó Un enderpearl más Que sería un detalle La verdad Estuve acomodando un poco Estos cofres Aquí tampoco Las enderpearls están un poco escasos La verdad Porque no... Creo que no les da la altura Bien para que se generen endermans O sea Para que se genere un enderman Tiene que haber un mínimo De altura de dos bloques Y... Como los mobs Se pueden generar en dos bloques O sea Los mobs O se generan En la línea 1 O en la línea 2 Los endermans que se generan En la línea 2 Tienen menos posibilidades De generarse Che los zombies Ah no Ese es un zombie vampire Guardo con ese creeper Dejamos que se maten los bichos Vale Voy a mostrarles La gran construcción Que es casi como una casa Es más Yo podría vivir ahí adentro Tranquilamente Y mudarme de mi casa Porque lo veo Lo veo un poco asequible ¿Vale? Después tengo Obviamente que Cuando vaya Mientras vaya pasando el juego Todo esto va a cambiar Ahí está ¿Qué les parece? Ese tubo que ven ahí Es el cuerpo de mi serpiente Empiezo a ser el cuerpo De la serpiente negra No de la blanca ¿Vale? La verdad Me he tirado Un rato bastante largo Me puse el magnetizador Porque entre que subía Bajaba Me caía Han pasado un montón de cosas Hay un bicho ahí arriba Lo que me molesta un poco Es que se generan Muchos bichos aquí Después lo voy a alumbrar Obviamente Y lo voy a dejar bien ¿Vale? ¿Vale? ¿Me da como lag? No sé por qué Vale, muerto uno No quiero Me pueden dejar los spawns Obtuve un spawn Del Del Draconic Evoluti Uy, mira Menos mal que fue en cámara ¿Sabes? Y como pueden ver Hasta aquí lo he hecho Es una construcción enorme No la quiero hacer homogénea Porque quiero que parezca Que está vivo Pero Está espectacular Y además acá adentro Te puede agarrar una claustrofobia Que no Que no veas Es más Si me voy para abajo Parece que estuviese metido Estuviese metiendo En una cueva bien oscura ¿Vieron? Pero bueno Vamos a ver Si podemos hacer el crafteo Que ya llevo Tres episodios Queriendo hacerlo Esto lo voy a tirar ¿Vale? Y vamos a empezar Otro crafteo más La zona desértica No la voy a hacer Ya tengo Obviamente Ya tengo El Terraformador Para hacerlo Pero no la quiero hacer Por el simple hecho De que Va a necesitar Mucha energía Y Y Hasta no poderte Terraformarlo todo No quiero empezar A darle energía ¿Vale? Tengo las máquinas Creo que paradas Para que no Suban los objetos Por suerte Así puedo ver Que saco y que meto Me da Más o menos Como lag ¿Pero por qué? Porque hay muchos objetos Dando vueltas en todas partes Los hornos cocinando Tendría que dividir El trabajo De las máquinas En dos secciones ¿Saben? Uno que sea Traslado de objetos Y otro que sea Almacenamiento Cocinado Almacenamiento Y distribución Les acabo de decir Las tres partes No sé Sí, duele 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 A mí también Vale Tenemos las Enderpens Y vamos a ver Porque aquí Tengo que recapitular Lo que yo Estaba Hacer Era Una Ender Quarry Una Ender Quarry Que era Esta de aquí Vale Habíamos llegado A estos bloques De aquí Tengo Ocho de estos Y tengo que hacer Esto Que se hace Con Lo que hicimos Cuatro Obsidianas Infundidas Y un ojo De Enderman Los ojos De Enderman Obviamente Era lo que nos faltaba Necesito Polvo de Blaze Vamos a llevarnos Todo el polvo de Blaze Porque no sabemos Cuanto vamos a llegar A necesitar Voy a cambiar El pack de texturas Para el siguiente episodio Porque ya me dijeron Que este tampoco Les gusta O sea Wow 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 Bien 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 Pongo dos Enderpearls Así Y ahí tendría Para los dos Y ahora tengo que sacar Esto Y con esto Van a ser Ocho que pierdo Así que Creo que era así Así Vale Quiero ver si Le meto a crafteo A ver si le emboco No sé por qué hay tres Ahí 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 Y ahí Y dos ojos De enderman Y tenemos Dos núcleos De ender Que son básicos Para crafteos Del mod Para máquinas Muy avanzadas Y después Tenemos que hacer Una bomba Extractora térmica De ender Que se hace Con cuatro de estos Que llegamos justo Ojo de enderman Diamante Y pico Ojo de enderman Necesito un diamante Por cada uno Este no es Este es Dos diamantes Necesito Tres de hierro Por cada pico Voy a hacer las cosas Por separado Porque donde le erre Una y haga una cosa De más Muchos objetos Que pierdo Vale Así que prefiero Tener Un poco de control En lo que hago Hacerlo un pelín Más lento Si acaso Y no liarme Porque donde me lié Con esto Voy a perder mucho Vale Son muchos recursos Los que se pierden Y no se si me va a alcanzar Vale Hacemos tal que así Ven Acá casi Casi me hago Un azar de diamante Para que se den cuenta Como a veces Mi cerebro Dice Por aquí no tienes que ir Vale Necesito dos jugos Y el ojo de enderman Para el ojo de enderman Necesito dos enderpels Más Menudo gastadero Ustedes imagínense Que No tuviésemos Las semillas de ender O el spawn de enemigos Tendría que haberme tirado Una enorme cantidad De episodios Buscando endermans Vale Vale Ahí tenemos esto Ponemos esto aquí Y necesito Los cubos Que son dos Y dos Decí que también Tenía medianamente Preparado el episodio ¿No? Vale Que para el siguiente Para el siguiente Crafteo No Necesito esto Creo que puedo hacer Así Vale Así Así Había una forma De hacerlo más rápido Pero no me acuerdo Como era Así Y el diamante Wow Oxidiana Agua Ojo Que no No se pusieron esto Bueno No ha pasado nada Aquí no hemos visto nada Nosotros Lo sé Hubiese Hubiese jurado Pero no Aquí no se jura Aquí no se hace nada Vale Y ponemos esto aquí abajo Y tenemos La segunda Bomba extractora De ender Ahora Creo que necesitamos Un pico de diamante Que esto duele En el alma Porque tampoco tenemos Tantos diamantes ¿Sabes? Un pico de diamante Un brote De lo que sea Y una matriz computacional Grabada en diamante Que creo que es lo que tenemos Vale No tenemos la matriz computacional Grabada en diamante Me garcho Y me levanto Vale Esto se hace con Cuatro diamantes Una obsidiana infundida Y cuarzo neado Vale Vale Necesito Obsidiana infundida Que ya no me acuerdo Ni como era Obsidiana infundida Este es el cuarzo negro Perdón Obsidiana infundida No Es que es la de centro La obsidiana infundida Ahí está Ah, vale Es más fácil De lo que pensé ¿Sabes? Un enderpearl Y obsidiana Que tengo para esto Uno, dos, tres Y cuatro Un enderpearl Vale Ahí tenemos La obsidiana infundida Necesito cuarzo neado Que espero No haberme lo gastado Todo en la serpiente Si no voy a tener Que ir a sacar Ahí va la leche Voy a tener que ir A sacar del cuerpo Solo necesito cuatro Y es una cantidad enorme Lo que tengo Así que Lo usamos como una mini cantera Y después lo recompleto Así que Viremos de aquí Sacamos cuatro Uno Y lo saco de aquí Para después acordarme De donde lo saqué ¿Saben? De que aquí es O sea, el lugar principal Freebuffer operation ¿Qué leches será eso? Che, ¿no será que Al cambiarme de un lugar a otro Dejará de funcionar Las mangueras? Porque es Cada vez que paso por ahí Me preocupa Vale Y esto era tal que Era esto 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 Me falta algo Esto Para esto Esto Y diamante Uy Que esto Gasta diamantes También Bueno Voy a sacar de paso Los tres diamantes Del pico Cuando no sabes Donde estás dentro De tu propia casa Un Dos Tres Cuatro Y un Dos Tres Y si me lo permiten Muchachos Voy a sentarme Me encanta Porque Estos episodios Los inicio Cada vez Que los hago Arrodillados ¿Saben? ¿Por qué? Por un tema de postura Saben que Hasta que me canso Pero bueno Saben que Al estar mucho tiempo sentado En el trabajo Me ha tocado un poco más De trabajo Oficina Y son varias horas Las que permanezco sentado No estoy acostumbrado Y la verdad Prefiero Estar arrodillado Más que nada Porque antes Yo trabajaba Con una computadora Que era Hoy va Uff Que era sentado Y Me es más cómodo O sea El cuerpo Se me Mi cuerpo Se habituó A estar Arrodillado Y bueno Llega a cierto punto Que Yo necesito Por lo menos De Estar arrodillado Uno Dos No en plan No en plan Antes estaba parado Y necesito Que mi cuerpo Este en la postura Derecha Y ustedes se imaginan Que en una computadora Yo soy una persona alta Tengo que estar Como medio Arqueado Para poder utilizar La computadora Y eso Le hace mal A la columna Y Me molesta La posición De por sí Así que Básicamente Lo que hago Es tratar De emular Una posición Que sea más acorde A mi físico Pongo esto 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 Creo que Dos de estos Dos de estos Y dos de estos Aquí viene Ah no Miren Cantera de Ender Después se pueden Hacer modificadores Multiplicador de energía Consumida Por uno Mejora Cantera de Ender Agujero Mundial Base Toque de Seda Fortuna 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 Tres Rapidez Y bomba extractora Vale Me gustaría Pero consume mucha energía Los de fortuna Y el agujero Mundial Será para un agujero Más grande Pero cuánto Que pide De estas cosas Ah tampoco Es tanto Una mejora De cantera De Ender Que se hace Con cuarzo Negro Y otra Obsidiana Infundida No tenemos Obsidiana Vamos a ir a buscar Obsidiana Y vamos a ver Como funciona Esta belleza Vale La voy a poner La voy a poner Eh Boundary Eh Face boundary ¿Cuál es el problema? Que ya ni me acuerdo Cómo funciona Vale Eh Lagazo Así que Vamos a hacer de día Para así no No tengo problema Con los mobs Eh Vamos a revisar Cómo funciona Vale Ah por cierto Si quiero revisar Cómo funciona Simplemente le tengo Que dar aquí Aquí No lo agazo Eh Es un sistema De explotación Automático Que combina La incontable energía De el fin Y el poder natural De la madre naturaleza Para extraer Las preciosas recompensas De la tierra Dejando su estructura Inalterada Una vez definida El área Verá el siguiente página La cantera Teletransportará Cualquier cosa Que no sea Tierra o flora A un inventario Adyacente Dejando Un bloque De tierra En el lugar Original Para usar la cantera Primero tienes que definir Unos límites Usando vallas Ya sean De madera Ladrillos Del inframundo O vallas De microbloc Una vez colocadas La totalidad De los límites Debe ser Rectangular Sin espacios Ni intersecciones El límite Puede ir Hacia arriba O hacia abajo En un mismo punto Si colocas Vallas Una encima De la otra Cuando se esté Completo Quita una valla Coloca la cantera Y haz clic derecho Vale Si todo se ha hecho Correctamente La cantera Empezará La explotación Picará verticalmente Y completará Cada chunk Antes de continuar En el siguiente La cantera Carga su propio chunk Y solo mantiene Dos chunks En la memoria En cualquier momento Debido a esto No hay ningún Tamaño máximo Tenemos un problema Acá Este Marcadores de ender Eh Yo me hice Un ender marker ¿No? Yo me hice Un ender marker En algún momento Y lo dejé guardado Cese con dos de obsidiana Y una perla de ender Y mi corazonada Me dice Que el ender marker Que hice yo No sé dónde está Creo que lo dejé En el del extra utilities A ver Yo me imagino Porque Una vez Yo vi Que esta cosa Dejaba un agujero Y a mi lo que me interesa No son los objetos Sino el agujero que deja ¿Entienden? Así que Nada Tendré que ir a picar obsidiana Me molesta Porque A ver Entiendo Pero Voy a hacerme vallar Entiendo Lo vamos a utilizar Tal como cantera El problema Que hay enorme Es que Creo que no No sirve totalmente Me llamaron Pero al final Terminaron llamando a la gata Eso significa Que la gata Está tocando algo Hola Y se la acaban de dar Se la acaban de dar Se la acaban de llamar Una buena ¿Aquella obsidiana? Mira Me voy a hacer un ender marker Y ver si me dice Las especificaciones Antes de utilizar Una valla No quiero ponerlo Y que me empiece A generar Tierra ¿Saben? Porque sería Bastante absurdo Vale Tengo una aquí ¿No? Yo estoy buscando El Vale Esto va a empezar Me a dar Energía De ender Ah no Si está aquí Che Porque esto no No me produce Me echo Esto no lo llevo Vale Ah porque tiene que ser Al costado O sea aquí Vale Tenemos un problema Houston ¿Por qué no está Obsidiana Obsidiana Perla de ender Ah no Obsidiana infundida Perdón Vale Tengo que hacer así Perdón 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 Funciona como esa De No Vale Vamos a hacerlo bien Tengo una mesa Crafté aquí Tengo que irme A la otra sala Por eso hice este puente Súper inadvertido El puente Vale Ponemos esto 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 Y esto Y sacamos Esto Me da gracia Porque yo me gasté Las ender pez Pero bueno No En realidad Lo que puedo hacer Es esto Ah pero no me dice Uff Como duele Vale Ponemos esto aquí Y dejamos que se empiece a hacer Se empezó a hacer No Si se empezó a hacer Vale Vamos a dormir Y vamos a probar Primero lo de las vallas Y después voy a probar Lo de estas antorchas Me parece que la propiedad Que le dan a estas antorchas Es que va a dejar Espacio libre No Dormimos Espero Porque si no Le he cagado mucho Cierto que aquí no puedo No puedo volver a entrar A mi casa Una vez que duermo ¿Saben? Tengo que pegar toda la vuelta A ver Piénsala Vamos Vayas Vayas a donde vayas Existe una valla En tu puerta Y en tu corazón Tontón Vale Aquí tengo que tener madera 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 Aquí Perfecto Y ahora hacemos Tal que así Y así Palos Tal que así Y así Palos Tal vez demasiados Solo necesito Un par de vallitas Vayas Un, dos Listo Bueno Tengo palos para toda la temporada No En realidad no Creo que me van a ser Bastante pocos Para los que voy a utilizar Pero Bueno Vamos a probar Primero la cantera A secas Piki 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 Vale Esto lo estoy haciendo Solo para ver Como fun Bueno Necesito Necesito un árbol ¿Saben? Necesito Más madera No quiero utilizar El hacha De verdonite Porque Prefiero utilizar Esto Abedul 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 Chistes tontos Para quien los quiere Esperen Tengo el renderizado Tengo el renderizado El 7 ¿Por qué tengo la niebla Tan cerca Macho? Bueno O sea Se ve bien El minecraft No digo que no Pero No quiero extenderme Más en el renderizado ¿Saben? Unpack de mods Lo típico Lo típico Que se te buguea Todo Abedul Esto lo pongo aquí Esto lo saco Y hago un cofre Vamos a ver esto De que Se reemplaza Por tierra Vale Le doy Aquí Creo que esto Aquí Anorating fence boundary Fence boundary Unable to detector Vale Vale No las detecta Ay dios Vale No las detecta Esto es una Valla A ver Fans Se voy a poner Fans No hay fans Aquí ya me voy a empezar A volver loco Eh Vale Eh Naturaleza Para extraer Vale Ya sea madera Vayas Usando vallas Ya sean de madera Ladrillos del inframundo O vallas de microbloque Vallas de madera O sea Estas son vallas de madera Primero Primero tienes que definir Una vez colocados la totalidad de los límites Debe ser rectangular Sin espacios Sin espacios Ni intersecciones Rectangular Esto no es rectangular Esto es cuadrado ¿No? Un, dos, tres Un, dos No Es rectangular Un, dos O está mal colocada alguna valla ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? O no puede ser O simplemente me están trolleando Vale Vamos a hacerlo un poquito más grande ¿Vale? Vamos a poner Una aquí Otra Estos son vallas O sea Fence boundary ¿Vale? Tal vez era demasiado chico Y no me dejaba Porque era demasiado chico ¿Saben? ¿Vale? ¿Vale? Pongo Esto aquí Unable to detect Fence boundary Me parece que va a tener que ser con esto Me parece Me parece Que va a tener que ser con esto Porque no sé Por qué no me deja A ver ¿Por qué no me deja? A ver Ender ¿Por qué no me dejas? Hijo Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Si me dejaron Más Ender Pels Porque admito que me está llamando Poderosamente la atención Que no sé Que no esté funcionando Porque supuestamente Para mí Ya tendría que estar funcionando Tal vez necesite energía De Ender De los Ender De arriba ¿No? Pero no lo dice Dice que simplemente Poniendo faces Eso se tendría que poner A funcionar Con un También Siempre lo he visto Funcionando con esto ¿Vale? O sea No sé Otra No puedo darles Otra explicación Tal vez Voy a probar Si encuentro Con un Ender Pels No Con The Pop Tres Ender Pels Más Podemos Conseguirlos Creo Simplemente Mato Estos Uy Uy Que peligro Vale No hay Perlas No hay Perlas No hay Perlas Hay un Bicho Metido No sé Donde No hay Perlas Y no hay Perlas Se nos Empieza A complicar El palaíso Chicos No sé No Se me Están Agotando Las ideas Porque Supuestamente Eso Tendría Que estar Funcionando Ya Vale Pero lo que Digo Ya Es Ya Así Que Por ahí Me pongo Con otro Aparato Esperen Que Tengo Que Comer Por ahí Me tendría Que poner Con otro Aparato Me sabe Mal A ver Voy a Hacer Un Minicorte No sé Cuánto Llevamos De episodio Acabo De Flotar Algo ¿Escucharon ¿Escucharon Una explosión? Yo escuché Una explosión No me miente Nadie Ay no Creo que Ya sé Lo que Está explotando Que esto Necesitaba Agua Me Me cacho Mineral De estaño Triturado Eso Significa Que Posiblemente Este Ay 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 Eh Necesito Darle agua A esa bomba De agua Porque Creo que No está Pasando Los Minerales Como Los Tiene Que Estar Pasando Muchos Errores Poco Capítulo Vale Déjenme Ver Una Cosita Porque Espero Que Este Llegando Al menos Un Poco De Hierro Aquí No Tal Vez Eso Es Era Por Esto Me Imagino Que Este También Estará Trabado Por Lo Mismo Vale Pedernal Bueno Carbó Ya Me Ya Me Rellene El Inventario Saben Voy a Dejar Las Posas Aquí Para Que Después Las Vaya A Poner En Cada Cofre Que Corresponde Vale Y Bueno Vamos Al Minicorte Bueno Chicos Después De Mucho Tiempo De Investigación Tengo Las Partículas Activadas Voy A Borrar Esto Porque Estaba Haciendo Una Prueba Que No Me Pete He Llegado A Una Conclusión Es Que Me Hice Ender Markers Y Esto Funciona Con Los Ender Markers Lo Puse Todo Tuve Que Al Final Llegué Al Punto De Que Los Ender Markers Se Descendieron Hay Que Poner Los Ender Markers Ver Que Conecten Con Las Partículas Iniciadas Este Ender Marker Ya Esta Ahora Esto Necesita Energía Pero Para Que No Me Ponga Tierra Esto Necesita Una Mejora De La Ender Quarry Que Ya No Me Quedan Cosos De Ender A Un Agujero Mundial Que Se Hace Así Vale Y Necesitamos Una Mejora Centrada Ender Cuál Es El Problema No Nos Quedan Ender Pels Así Que No Lo Podremos Hacer En Este Episodio No Obstante Me Gustaria Hacer Una Prueba Así Que Si Me Acompañan Voy A Quitar Un Par De Bloquecitos Acá Porque Necesito Una Forma De Hacer Lle Llegar RF Al Ender Quarry Y Voy a Estar En Un Pequeño Problema Osea Vale Aquí tenemos El motor El motor Que he sacado En el episodio Anterior Ponemos Ender Quarry Y Ponemos Una Tubería Que saque Recién Tengo Dos Tuberías Cineticas ¿Está pasando? En efecto Está pasando Los RF Empezó A quitar No Creo Que Para que Empiece A quitar Tengo Que darle Clic Derecho No Se Vale Déjenme Ver Vale Vale Esto está Si está Consumiendo Energía O sea Está Trabajando Voy a quitar Una Una De estas Creo que Se paró La máquina Que pasa Vale Se paró Ok Si yo vuelvo A poner El Cos aquí De Ender Va Empezar A quitar Y va a poner Tierra Ok Así que esto Este aparato Funciona Funciona Bien Necesito Eso Necesito Conseguir Ender Pels Para el Siguiente Capítulo Y tendríamos Esto Funcionando Así que Nada Chicos Espero que Les haya gustado Mucho Este Capítulo Perdón Por haberme Quedado Un rato Largo Viendo Como Funcionaba Pero Con Las Fences No Funciona Debe De ser De una Versión Vieja O Por El Estilo Porque El Mismo Chico Que Hizo El Tutorial Miren Esto Ya Creció Entre Todo Tuvo El Mismo Problema Que Yo Y Tuve Que Fijarme Volví Al Mundo Porque Vi Que No Lo Hacía No Lo Podía Hacer Y Después Dije Y Si Termino De Ver El Video O Casualidad El Tipo Lo Había Resuelto Así Que Nada Espero Que Espero Que Les Haya Gustado Mucho De Ser Así Dejen Un Buen No Antes De Antes De Terminar El Episodio Voy A Probar Mi Suerte Vale Voy A ver Si Me Dejaron Ender Pest Los Degenerados Estos No Puede No Haber Aparecido Ningún Enderman Y Yo Estarme Agarrando Las Pelotas Porque Voy A Tener Que Quedarme En El Juego Un Buen Rato Aparecen Siento Y La Madre Ya Y Y No No Vení A Probar Tu Suerte Degenerado No Me Lo Creo Quien Fue Quien Fue Bueno Nada Que Me Voy A Tener Que Quedar Arreglando Esto Un Creeper Un Creeper Un Degenerate Increíble Así Que Nada Chicos Espero Les A Gustado Mucho Este Episodio De ser Así Dejen Un Buen Like Y Nos Vemos En Siguiente Un Saludo Hasta Próxima Chau 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 Me Cago